Ustedes saben que muchos nos automedicamos con vitaminas, porque obvio sabemos que son buenas para nuestra salud, pero existen otros nutrientes que nos pueden estar faltando y esa puede ser la causa de esos malestares que decimos, ¡ay, qué tengo! Que son comunes, pero bastante molestos. La doctora Adriana Benfele nos explica cuáles son. Hola, yo soy la doctora Arianna y el día de hoy te vengo a hablar acerca de tres suplementos que no pueden faltar en tu vida. El omega 3, la vitamina D y el magnesio pueden ser las herramientas que estás esperando para salir de esos síntomas molestosos, incómodos o dolorosos que puedes estar sufriendo y que no sabes cuál es su causa. Por ejemplo, el magnesio es el antídoto perfecto contra la migraña, ya que ayuda a bajar los niveles de inflamación. También es excelente para el insomnio porque ayuda a conciliar el sueño y además mejora el desempeño físico o atlético porque ayuda con el cansancio y la fatiga. Por otro lado, el omega 3 tiene múltiples beneficios. Por ejemplo, en las mujeres embarazadas ayuda al desarrollo y el crecimiento del cerebro del bebé y en las personas adultas ayuda a proteger su corazón, ya que baja los niveles de inflamación, evita que se creen placas en las arterias, ayuda a disminuir tu presión arterial, aumentar el colesterol bueno y disminuir los triglicéridos. Por último, la vitamina D generalmente la podemos obtener a través de los rayos de la luz del sol, pero en lugares muy fríos como inviernos prolongados, el uso de protector solar o lugares con altos niveles de polución evitan que podamos absorberlo de la mejor manera. Y con esta vitamina podemos obtener disminución de la ansiedad y la depresión. También ayuda con la calidad de tus músculos y tus huesos e incluso está asociado con la disminución del apetito, lo cual puede ayudarte a perder peso a largo plazo. Recuerda siempre que la mejor manera de obtener todos estos nutrientes es a través de tu alimentación. Desde pescados como el salmón y la trucha hasta semillas como la linaza y la chía están ricos en nutrientes y minerales. Y antes de empezar cualquier tratamiento, recuerda consultar con tu médico de cabecera para responder cualquiera de tus dudas o preguntas. Espero que estas herramientas te funcionen y sígueme por mis redes sociales para más. Interesante, la verdad. Es bien importante... ¿Qué era lo que te estaba recetando? No, es bien importante lo que ella menciona de saber y consultar con tu médico porque en mi caso yo decía, ay, la B12, necesito B12, necesito B12. En mi último análisis médico resulta que salí con exceso de B12 y eso tampoco es bueno. ¿Exceso de B12? Bueno, es importante saber que no estamos metiendo el cuerpo en las mañanas porque, señoras y señores, puede ser perjudicial. Sí, siempre es importante saber qué es lo que le está metiendo uno a su cuerpo. Gracias. 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 Gracias.